Largaron el premio Chicago Plus, segundo turno. Sale a hacer la delantera el 5, Carri Song, saca ventaja sobre el 6, Oleil Star, en la tercera ubicación avanza abierto el 8, Checo Entero, en la cuarta ubicación a medio cuerpo por dentro lo tiene al 4, prohibido olvidar, en la quinta ubicación a tres cuartos de cuerpo se arrima al 7, Strong Action, a tres cuerpos lo viene haciendo el competidor número 3, el Imperial, viene cerrando la marcha al 2, Nishoni 2. Los competidores van a ir en busca de la señal de marcatoria de los 700 metros como puntero siempre el 5, Carri Song, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Oleil Star, en la tercera ubicación avanza abierto el 8, Checo Entero, en la cuarta colocación y quinta van peleando el 7, Strong Action, a su costado el 3, el Imperial, desde el fondo gana terreno el 2, Nishoni 2, cierra la marcha el 4, prohibido olvidar, hacer el ingreso al tiro, derecho final, 400 metros para el disco, varios competidores en lucha por la primera ubicación, abierto, viene dominando levemente el 8, Checo Entero, saca ventaja sobre el 5, Carri Song, el 6, Oleil Star, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, va a haber lucha en la vanguardia, domina siempre el 8, Checo Entero, saca ventaja sobre el 5, Carri Song, más atrás lo viene haciendo el 6, Oleil Star, 50 metros finales, doblete para el jockey, Gonzalo Borda con el 8, Checo Entero, tres cuerpos de ventaja sobre el 5, Carri Song, tercero el 6, Oleil Star, y cruzaron el disco.